Otra cuestión que está teniendo plena actualidad en estos momentos es el juzgamiento a los jueces Luis Rodríguez y Rodolfo Canicoa Corral. Bueno, el caso de Luis Rodríguez, hace muy poquitos días, el Consejo de la Magistratura lo ha terminado de liberar o desvincular de varias denuncias en su contra por distintas razones. Una de ellas vinculada con presuntos dineros recibidos de Daniel Muñoz, ex secretario fallecido del expresidente Néstor Kirchner. Otra de las denuncias que fueron archivadas venían de nuestra parte, vinculado con una actuación e investigación sobre enriquecimiento ilícito de un ex funcionario del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que se llama Carlos Liuzzi. Bueno, lo cierto es que este funcionario tenía una causa con abundante prueba de naturaleza contable en su contra, que lo comprometía a pesar de lo cual el juez Luis Rodríguez ignoró ese cúmulo de pruebas y dispuso en dos oportunidades su sobreseguimiento. Bueno, esto dio razón, dio lugar a que se hiciese una denuncia en el Consejo de la Magistratura, que en definitiva el Consejo terminó por no tomar en cuenta y archivarla. La otra cuestión vinculada con el juez Rodolfo Canicova Corral resulta ser que este juez acumula varias denuncias desde hace tiempo, esto es en la actual etapa, pero también ha tenido muchas denuncias por su actuación en el pasado. Lo cierto es que en estos momentos está en pleno tratamiento el asunto, la cuestión en el Consejo de la Magistratura tiene poca chance de prosperar. Hay una suerte de acuerdo político que tendería a liberar o desvincular a Rodolfo Canicova Corral de las múltiples denuncias y cargos que pesan sobre su persona. Una de ellas también es de nuestra parte y está relacionada con la recepción por parte de Canicova Corral de importante cantidad de dinero en concepto de sobresueldos, es decir, un segundo sueldo que lo habrían pagado con fondos reservados provenientes de la SIDE, del Servicio de Inteligencia del Estado, en forma, por supuesto, irregular. Esta información proviene del juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt. Otro aspecto, por último, que queríamos señalar es lo que está ocurriendo en la actualidad respecto al tema judicial en general, en lo que atañe a la acumulación de causas que comprometen la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. Ella tiene algo así como una decena de causas en su contra, en distintos grados de avance, algunas están en investigación y otras ya en etapa de juicio oral, o por lo menos con tribunales orales ya nombrados, con juicios que están por empezar en cualquier momento. Lo cierto es que hay toda una presión que se está ejerciendo a través del gobierno actual, compuesto por Alberto Fernández como presidente y como Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, tendiente a lograr de la justicia por diferentes medios, diferentes estrategias, la liberación, el sobreseguimiento en cada una de todas estas causas. Esto llevará tiempo, pero hay toda una, digamos, una actividad importante y una presión que se está ejerciendo sobre los magistrados tendiente a ello. Y como si esto fuera poco, por si alguna de estas causas llegase algún día a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en su grado de recurso, de apelación o recurso extraordinario, lo cierto es que se está tratando de implementar un reemplazo de magistrados o una ampliación de la Corte Suprema de Justicia con otros miembros que modificarían eventualmente la mayoría de la Corte Suprema y así lograr una votación a favor en esos eventuales casos que pudieran llegar a esa instancia. Bueno, les agradecemos y volvemos a estar con ustedes en cualquier momento. Adiós.